Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Ay. Mi vida. Mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor. Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios te bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este lunes 21 de septiembre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de Orden de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos adelante con la miniserie de devocionales que se llaman edifiquemos sobre bases firmes. Estamos terminando con el capítulo 26 de Segundo de Crónicas, el reinado del rey Usías. Un exitoso rey, promotor de la agricultura y la ganadería en su pueblo. Buscó a Dios en los principios de su ministerio y también desarrolló armas de guerra. Fue poderoso, pero tuvo problemas, se ensoberveció para su mal, dice el texto. Y murió en problemas serios. Tenía lepra cuando murió. Hoy leeremos eso. Versículos 20 a 23 de Segundo de Crónicas 26. Versículos 20 a 23 hasta el final del capítulo. Es decir, leámoslo y luego aprenderemos algunas cosas. Y le miró el sumo sacerdote. Recuerden, les pongo el contexto. Se le ocurre quemar incienso en el templo, cosa que sólo podían hacer los sacerdotes. De hecho, no podía él ni entrar, mucho menos llevar a cabo un ritual sacerdotal. Pero él sintió en su corazón hacer eso. Los comentaristas dicen que probablemente tuvo la tentación de ser un rey tipo los cananeos. En los reinos cananeos el rey también era un semidios. No sólo era políticamente hablando líder, sino era religiosamente hablando también líder. Era como una especie de sacerdote. Y lo consideraban un semidios. Y en su soberbia, Usías llegó a ese grado. Porque quiero ser como los reyes cananeos o alguna cosa así. Y la verdad es que eso fue grave. Y le miró el sumo sacerdote cuando entró al templo con su inciensario. Y cuando lo quisieron detener ochenta sacerdotes, él se enoja contra ellos. Y esto pasa. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. En los versículos anteriores dice que le brotó lepra en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Finalmente se da cuenta que está siendo disciplinado por Dios. Y sale corriendo no a morir, pensó seguramente. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y durmió Usías con sus padres. Y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Esta es la triste historia o el triste desenlace de la vida de Usías. Y nos enseña una cosa muy importante. El cimiento de la sumisión. Recuerden, hemos dicho, estamos en el número 8. Piedra o cimiento número 8. Hemos hablado del cimiento de la identidad. El cimiento de la conversión. El cimiento de la fortaleza espiritual. El cimiento de la pasión. El cimiento de la fe. El cimiento del equilibrio. El cimiento del aprendizaje. Y ahora, el cimiento de la sumisión. Y tres cosas que decir para ilustrar esto. Número 1. La sumisión a la palabra. A la palabra de Dios. En este caso, está en juego a la palabra de Dios. Porque Dios había dicho a través de Moisés que a ese lugar solo entrarían sacerdotes. Y que el oficio de sacerdotal, quemar incienso y cualquier otra cosa, era exclusivo de los sacerdotes. Y que ninguno sobreviviría. Ninguno estaría bien. Que recibiría la ira de Dios cualquiera que se atreviera a entrar. O a llevar a cabo, y más, a llevar a cabo un ritual sacerdotal. Así es que él está incumpliendo la palabra de Dios. Por eso aquí la enseñanza es la sumisión a la palabra. Nos evita la lepra de la disciplina divina. Mire, regularmente la disciplina de la vida es, ¿qué es de parte de Dios? Por supuesto también, son las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras insolencias. Algún jovencito que no estudia, no se prepara, pues reprueba. Podemos decir, pues lo disciplinó Dios. Pues sí, lo disciplinó Dios, pero lo disciplinó de forma muy natural. En realidad lo disciplinó la vida misma. No estudias, repruebas. Si además de que no estudias, no has aprendido, no has puesto atención en la clase, a eso me refiero. Es decir, regularmente la disciplina de la vida son las consecuencias de lo que hacemos. Dios no tiene que andar haciendo cosas ni lanzando rayos de juicio y disciplina para todo lo que hacemos. Con que nos deje vivir y con que deje que las consecuencias lleguen a nuestra vida, con eso tenemos para ser disciplinados cada día. Pero en este caso parece que la cosa va más allá de eso. Aquí es evidente que Dios hizo algo. Dios, más allá de situaciones naturales, de leyes naturales, aquí hay una intervención divina para disciplinar a este hombre. Y tengamos cuidado con eso, porque es lo peor que nos podría pasar. Que Dios nos discipline en una forma así categórica, que intervenga en la vida y haga algo más allá de las leyes naturales. Por supuesto que las consecuencias de nuestras acciones malas ya por sí son disciplinarias y son terribles en ocasiones y nos portamos muy mal. Pero cuidado con ir en contra de la palabra de Dios en forma deliberada y en forma soberbia, porque eso trae consecuencias desagradables, terribles. La sumisión a la palabra nos evita la lepra de la disciplina divina. Una segunda cosa que decir, o una siguiente manera de decir esto mismo. La sumisión a las autoridades nos evita la lepra de la vergüenza. El texto dice que fue leproso a partir de entonces. Vivió en una casa apartada, ya no vivía en el palacio. Ya no podía hacerse cargo de gobernar al pueblo. Ya no venían con él los que tenían problemas para que él juzgara. Ahora lo hacía su hijo. Ya no firmaba documentos, digamos así, en nuestro tiempo lo vivimos así. Su hijo tuvo que entrar al ejército del gobierno, aunque su padre, el rey, todavía vivía. Todavía no era declarado rey su hijo, pero su padre ya no podía ejercer su trabajo de rey. Y digamos que experimentó vergüenza durante toda su vida. Eso es terrible. La sumisión a las autoridades nos evita la lepra de la vergüenza. De repente tenemos así como superficialidad o como devaluamos este asunto. Hijos, la Biblia dice muy claramente, obedeced a vuestros padres. Lo dice claramente. Ningún hijo tiene derecho de vociferar, maldecir y hablar mal de sus padres. Eso es delicado. Y la sumisión a las autoridades, como los padres, como los maestros, como los jefes, como los pastores, como los, lo que sea que está por encima de nosotros, la sumisión a las autoridades nos evita la lepra de la vergüenza. Siempre será avergonzado quien pretende, como dicen ahí, ponerse con Sansón a las patadas. Y en tercer lugar, la sumisión a los líderes, perdón, a los líderes nos evita la lepra de una tarea trunca. La sumisión a los líderes nos evita la lepra de una tarea trunca. Me da mucha risa, digo, no, no, no de burla, sino que se me hace muy simpático el término. Que hay muchas personas, no, no terminan una carrera. Y cómo se dice, ¿qué estudiaste? Bueno, tengo carrera trunca de computación o tengo carrera trunca de derecho. Lo que significa no terminé mi carrera. Lo que significa me salí. Algunos tienen carrera trunca y porque estudiaron tres meses en la universidad, ¿verdad? O sea, eso casi no es carrera trunca, eso es, ni siquiera comenzaste, pero hay quien se usa ese término, ¿no? Carrera trunca. Aquí vemos a Usías teniendo una carrera trunca. La verdad es que era un buen líder, iba bien, tenía éxito, había ganado unas batallas tremendas. Era inventor o promovió la invención, la ingeniería del armamento y también de tecnología para la siembra y la ganadería. La verdad es que iba muy bien y Dios lo estaba bendiciendo. Pero su falta de sumisión a los levitas, a los líderes de su época, le causó que su tarea, su trabajo se truncara. En algunos casos hay quienes evitan que su tarea, su trabajo se realice por su falta de sometimiento. Y hay que decirlo, estos líderes, estos levitas, que eran líderes religiosos, él era el líder político. De hecho, ellos estaban por debajo de él, pero ellos eran los líderes religiosos. Ellos mandaban en lo religioso, en lo espiritual. Y su falta de sumisión le causó su carrera trunca. Y hay que tomarlo en cuenta. Podemos decir que a lo mejor no eran buenos líderes, a lo mejor tenían con la que les pisaban. Pues sí, pero él no debía haber hecho lo que hizo, ni debiera haberse puesto en contra de ellos, porque ellos estaban ejerciendo su autoridad espiritual que les correspondía, defendiendo el templo y el ritual que era exclusivo para los sacerdotes. Por eso tengamos cuidado, queridos hermanos, y cuidado con la rebeldía, cuidado con la necedad. Aquí vemos una enseñanza clara. Tenía que hablar de esto, de esto habla el pasaje. Aquí está el resumen. El cimiento de la sumisión. La sumisión a la palabra nos evita la lepra de la disciplina divina. La sumisión a las autoridades nos evita la lepra de la vergüenza. Y la sumisión a los líderes nos evita la lepra de una tarea trunca. Tengamos cuidado con eso y sirvamos al Señor por siempre. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.